¿Qué tal? Muy buenas tardes Francisco y muchísimas gracias por aceptar la entrevista con 30 Denarios. Buenas tardes y gracias a usted. ¿Por qué no nos comentas brevemente cómo es esta innovación de Agostini Desarrollo Inmobiliario ahora haciendo hincapié en lo que es la construcción? Sí, bueno, en esta oportunidad queríamos presentar el edificio Azares II. Este edificio es un proyecto inmobiliario, ¿no es cierto?, que está ubicado acá en la calle Alverde y Tres Sargentos, en el centro de la ciudad, en pleno centro. Este es un edificio que es de gran dimensión, tiene 40 departamentos y 40 cocheras. ¿Cuáles son las principales características que va a tener este edificio denominado Azares II? Sí, en este emprendimiento hemos priorizado la calidad de los materiales y los materiales modernos de última generación y el confort a la hora del diseño de los departamentos. Por ejemplo, tienen doble vidriado hermético en todos los departamentos, revestimiento de primera calidad, sanitarios línea Ferrum, salones de uso múltiples. Realmente, de primera categoría en cada uno de los materiales que conforman este emprendimiento. Esto significa que los usuarios que puedan adquirir el inmueble también tienen una ventaja porque cada uno de los departamentos viene con su respectiva cochera. Sí, en realidad hay un departamento por cochera, pero no significa que se tenga que comprar las dos cosas juntas. Es decir, un cliente puede adquirir un departamento o una cochera independientemente. Son unidades funcionales totalmente independientes. Sí va a tener la posibilidad de que si compra y no puede alquilar una cochera, también puede comprarla, digamos, va a tener esa ventaja. Con esta iniciativa se quiere beneficiar a más gente que quieran vivir con comodidad y a escasos metros de lo que es el casco céntrico de Jujuy. Sí, sí, totalmente. La idea esta se originó a través de una sociedad que armamos con Ramiro Sarabia, que es el dueño de la empresa Sidera SRL, donde ellos han hecho el azar 1 con un éxito rotundo y hemos hecho una sociedad para hacer el azar 2, en donde la empresa conductor es Ramiro Sarabia, que es Sidera SRL, y nosotros somos los desarrolladores y comercializadores. Con esto de poder asociarse, de poder fusionarse, también se apunta a mejorar la calidad del servicio, en este caso, correspondiente al inmueble. Sí, nosotros consideramos, digamos, que la unión hace la fuerza y creo que se produce un sinergismo entre cuando las empresas se unen en busca de un objetivo en común, ¿no? Y creo que realmente puede dar muy buenos resultados. Es algo que no se acostumbra mucho, pero que debería usarse más. Todo lo que es construcción tiene un altísimo impacto en cuanto a la mano de obra, en cuanto al movimiento que genera en la provincia. Acá estamos hablando de 50 empleados en relación de dependencia propios para este emprendimiento y de trabajadores directos e indirectos, otros 30, 40 más, que mueve corralones, mueve subcontratistas, gente del árido. Realmente, para la provincia es de altísimo impacto. ¿Y el tiempo estimado para la culminación de este emprendimiento? Bueno, el tiempo estimado es 24 meses de obra. Nosotros lanzamos la preventa a partir de este momento que sale en este programa y tenemos 24 meses para la entrega a los departamentos. El Azares 1 ya está totalmente vendido, por eso que solamente tenemos hora para ofrecer el Azares 2. La gente que está interesada en poder adquirir algunos de estos departamentos, dónde se tiene que dirigir, las consultas vía teléfono, vía página web, por Face. Para cualquier duda, consulta y venta, estamos en la José Iglesia 1390, en la oficina de Agostín y Desarrollo Inmobiliario. Por todos los medios que tenemos, página web, tenemos Facebook, tenemos consultas telefónicas, todo lo último que hay en redes sociales, Agostín y Desarrollo Inmobiliario, tenemos gente trabajando para atender esas demandas. La verdad que un ejemplo, que un jujeño o que un grupo de jujeños sigan creyendo y sigan invirtiendo en Jujuy. No, sí, la idea es seguir apostando y hacer cosas buenas, porque por ahí uno escucha, no, que en Jujuy no se puede, que en Jujuy no se hace. Acá vamos a hacer un edificio de primera para los jujeños y hecho por jujeños.